Hola a todos, hola Jonathan. Hola, ¿cómo estáis? Bien, bienvenidos a Offensive en vivo. Hoy vamos a hablar de un tema que parece ser que está en el candelabro o en el candelero, según aquí preguntes, que es migrar de Spring Boot a Quarkus. Hay mucha gente que parece que está interesada y por suerte tengo a mi compañero Jonathan aquí, que nos va a contar un poco. ¿Quieres compartir tus diapositivas y empezamos? Dale, déjame un momento que comparta la pantalla. Toda tuya. Adelante. 3, 2, 1. Deberíais ver el breve slide, ¿sí? Ok. Pues vamos a ver, la presentación es un poco, digamoslo así, el tema es bastante sencillo. Migrar de Spring Boot a Quarkus. Pero bueno, básicamente toda presentación o toda, cuando alguien muestra la tecnología, lo primero que debe hacer es responder a una pregunta y es ¿por qué? Podríamos estar aprendiendo macramé jugando a, no lo sé, al Go o a las damas chinas, cualquier cosa. Pero ¿por qué se me ocurrió migrar Spring Boot? Bueno, pues porque está en boca de todos, como dice Miguel, Quarkus y pues Spring Boot pues es algo del uso. Muchos developers hemos usado Spring Boot y bueno, pues había que probar en nuestras carnes, si esta migración es fácil, no es fácil. Bueno, pues ¿y qué aporta? Bien, porque vender se puede vender fácil, pero lo interesante es probarlo y luego uno puede demostrar los beneficios de la migración. Así que fue un reto y pues oye, lo aceptamos con mucha ilusión, así que challenge accepted. Un poco la idea de la presentación, bueno, pues veis los pasos que van a, que hay, por si en algún momento queréis ir a tomaros algo y volvéis y engancháis justo en el capítulo que os habéis perdido de la serie. Bien, y pues un poco, primero daros una idea de qué es lo que podéis esperar en esta presentación. Para aquellos que todavía no conozcáis Quarkus, pues bueno, un poco de idea de qué es Quarkus. Como ya os he dicho antes, ¿por qué debéis plantearos migrar? ¿Debéis plantearos migrar? Luego lo veremos. Luego los pasos de la migración, una comparativa de performance entre las diferentes opciones y luego mi compañero Miguel os mostrará una herramienta fantástica que nos ayudará a poder hacer esta migración y otra. Pues un poco sobre mí, pues nada, recientemente fui nominado como Java Champion, también soy... Felicidades. Gracias, Miguel, gracias. Oye, que te nominen Java Champion no es fácil, es todo un logro, muchas felicidades. Pues la verdad es que sí, gracias. Han sido muchos años apoyando a la comunidad, moviendo eventos, estar con el Open Source. Y bueno, puedo decir que soy el octavo pasajero de este vuelo español repleto de Java Champions. Así que, bueno, pues gracias, gracias por las felicitaciones. Ahora os va a quedar la imagen de El octavo pasajero en la cabeza, esa gran película y no tan gran continuaciones. Pues además, soy co-líder en el BarcelonaJAC, el Java User Group de Barcelona, con más de 1.500 miembros ya. También soy cofundador de la conferencia JVC en Conf, que hacemos cada año en Barcelona. ¿Cuándo es la próxima? En 2021, julio, del 12 al 14. Apuntado. Esperamos que todos los astros te alineen y nos permitan hacer esta conferencia. Pero entre tantas vacunas que hay y tanta energía que estamos invirtiendo en muchos países, pero por lo que nos toca aquí en Europa, que estamos sufriendo mucho, pero yo creo que alguna recompensa tenemos que tener. Así que esperemos que todo se alinee y podamos tener esta conferencia. Y nada, trabajo en Red Hat, que es lo que básicamente también me ayuda a pagar la hipoteca. A la izquierda tenéis las formas de contactarme. Si tenéis cualquier duda sobre una migración o queréis que os pueda ayudar o consejo, pues no dudéis en contactarme. O incluso en mirar en mi blog, que también podréis encontrar un artículo sobre la migración. Y otros artículos interesantes sobre test containers para probar vuestras aplicaciones como si estuvierais en producción. Y a punto está, está calentito, a punto está de aparecer cómo crear un operador en Java con Quarkus, que es el ejemplo práctico de una herramienta interna. Así que, bueno, estad pendientes. Y, bueno, Miguel tiene mucho que decir también. Bueno, yo soy Product Manager de Migration Toolkit para aplicaciones, Toolkit de migración. Y llevo unos cuantos añitos en Red Hat de consultor, de Solution Architects, y antes, pues, haciendo un poco de todo. Soy, de corazón, soy sysadmin. Ya sabes que esto es como ser marines. Y una vez que eres sysadmin, eres sysadmin toda la vida. Pero ahora estoy metido a Product Manager y estamos con las migraciones. Y hoy aquí en Offensive Commons en vivo, pues, estoy haciendo un poco el papel de moderador y a la vez tendré un poquito, una cuñita ahí al final de MTA. Pero ahora te dejo que continúes, Jonathan. Gracias. Pues nada, ¿qué os podéis esperar de esta charla? Pues, bueno, espero que al menos un rato entretenido. Espero que al menos ilumine la chispa de la curiosidad en vuestras mentes. Y, básicamente, es mi opinión a una forma de emigrar, pero hay muchas. Como diría nuestro amigo Mando, this is not the way. Así que espero que encontréis vuestra forma de hacer las cosas. Esta no es una charla que pretendo enseñaros nada. Más que nada, quiero mostraros una experiencia de cómo, pues, un posible camino de poder emigrar. Y es algo que funciona, ¿eh? El objetivo no era buscar una migración mega, ultra, fantabulosa, sino algo que fuera rápido, que funcionara, para poder cotejar, pues, bueno, si los pasos han sido lo que esperábamos o no. También veis aquí las dos versiones, la 2.2.5 para Spring Boot y Quarkus en el momento de la migración era 1.7. Pero ahora ya vamos por la 1.9.2, así que, bueno, la cosa se mueve muy rápido. Bueno, pues nada, os voy a dar una pequeña descripción. Y para mantener vuestra mente más divertida, para encender esa otra chispa de la diversión, pues, hay unos slides, en los slides hay unas copias de pantalla de unos juegos que, bueno, para los que ya tenemos cierta edad, pues, representan una época que, bueno, pues, que la recortamos con cierta melancolía. Cuando todavía para jugar había que colocar monedas en una ranurita. Y generalmente escaparse de las clases para poder ir a jugar a los salones de máquinas, como grabamos nosotros. Los cinco días. Exactamente. Lo decíamos en España. Exactamente. No, sí, el outrun fue mi ruina, desde luego. Qué gran, qué gran juego. Bueno, pues nada, si los tenéis en mente, pues, nada, estará bien que los recordéis y a ver si sois capaces de adivinarlos todos. Oh, perdón. Ya no, ya estaba bien, ya estaba bien. Hay que dar la primera y hay que ahora ya se animen. Muy bien, pues, ¿qué es Quarkus? Pues nada, es un stack tecnológico en el que lo podéis escoger en tres sabores. Java, Scala o Kotlin. Y que básicamente tus puntales son que ha de ser muy interconectado con Kubernetes, es decir, de forma nativa tiene que poder hablar con Kubernetes, es decir, fácil. La gestión, además de contenedores, ha de ser fácil. También, otra, digamos, otra pata que aguanta la estructura sería que siempre tiene que estar mirando hacia dos destinos. Ha de ser ejecutable en la máquina virtual de Java normal, Hotspot, pero ha de ser también compilable con GraalVM a aplicación nativa. Y, bueno, pues esto tiene sus grandísimas ventajas, obviamente, luego las veremos. Pero, bueno, también tiene sus ciertas mochilas tecnológicas que, bueno, que condicionan esa forma de crear Quarkus. Y la tercera pata que yo creo que para mí también es muy interesante y que lo diferencia de alguna otra alternativa que podemos encontrar parecida o similar a Quarkus es que no reinventa la rueda. Es decir, no tenemos que volver a aprender cómo manejar un Object Relationship Mapper como Hibernate. No hay que volver a plantearse cómo conectarse con REST o cómo tener comunicación reactiva. Pues tenemos Vertex. Es decir, no hay que reinventar nada, no hay que aprender nada. Hay que simplemente utilizar las librerías que estábamos utilizando hasta ahora y que en Quarkus vienen en forma de extensión, que además, pues están optimizadas y, como digo, están riqueadas para que puedan ser compiladas con GraalVM a nativo. Así, unos datos para iluminaros es que tenéis que tener en mente que con Quarkus el objetivo final, o resultado final, perdón, es muchísimo más rápido que lo que habéis estado utilizando hasta ahora. Tiene un memory footprint mucho menor, que está enfocado a que sea fácil de programar, como os digo, intentando no reinventar la rueda, no teniendo que usar 100.000 anotaciones. La verdad es que es fácil, lo veréis luego, pero es muy fácil. Obviamente es open source y en mi caso este es el mayor pilar que existe. Y después tiene un punto muy interesante y es que realmente es una comunidad que hay detrás muy, muy viva. Es decir, no es algo que, bueno, ahí está, hay alguna otra alternativa parecida de alguna gran compañía con bases de datos y ahí ya lo imagináis si queréis, que tiene unas alternativas pero que probablemente no tienen tanto movimiento, tanta cobertura. Pues en el caso de Quarkus es fantástico, cada dos semanas hay una release. Es decir, hay muchísimo movimiento y es muy interesante. Y luego tiene un montón de extensiones que son las librerías que os he comentado. Pues desde Camel, Kafka, Keycloak o Jagger, Flyway. Podéis ver, obviamente, herramientas de las cuales Red Hat tiene una comunidad fuerte de comiters, pero hay otras que no e incluso hay alguna otra, como, bueno, creo que Neo4j, hay algunas otras empresas que incluso han creado sus extensiones para Quarkus. Así que la verdad es que es una comunidad, un ecosistema muy vivo y, bueno, que lo que hace es lo habitual ahora, lo hace más rápido y que consuma menos memoria. Un poco para que tengáis la idea también de cuál es la evolución, pues bueno, no ha sido más de dos años. Desde finales del 2018 hasta, pues ahora, estamos a finales del 2020, son dos años y hemos pasado de la versión 001 a la 192, si no voy mal que sea la última. Pero cada dos semanas hubo una minor versión, así que realmente hay muchísimo movimiento y muchísimo trabajo detrás. Para abrir boca con Quarkus hay que pensar, como os he dicho, que consume mucha menos memoria. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo en el que un, con el cloud native stack tradicional, pues nos vamos en Quarkus, en la JVM, es decir, sin ir a compilación nativa, y ya estamos consumiendo la mitad. Bueno, es interesante, ¿no? La disminución, estamos yendo a la mitad. Son megas, ¿no? No son gigas, ¿no? Son megas. No, 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 son megas. 73 megas. Es que, a ver, para los de sistemas que con Java siempre tenemos el cuidado de, tras, a ver, ¿cuánto me van a pedir? Dos, tres gigas, diez gigas, quince gigas. Volvemos a hablar de megas, o sea, que es que realmente es 73 megas, es poquísimo. Y eso es compilado sobre, o sea, con JVM. Exacto. Si quieren nativa. Bueno, pasamos de 140 a 73, porque en este caso también la aplicación es muy pequeñita. Yo digo que el beneficio es grande, pero bueno, tampoco es dramático, es la mitad, pero cierto, como tú dices, esto es en un momento muy concreto de la aplicación, muy probablemente al inicio, que luego todos sabemos cómo se desmadra la vida de una aplicación Java con el tiempo. Así que, tal vez, reducir a la mitad, si estamos hablando de dos gigas y pasamos a un giga, pues bueno, oye, pues a lo mejor sí que ya tiene interés. Pero, a donde voy es que ya lo otro es dramático. Es decir, pasamos de 136 a 73, bueno, la mitad, pero caramba, es que vamos a, con compilación nativa, es decir, sin tocar nuestro código para nada, lo único que le hacemos es un menos p native y poca cosa más en la línea de compilación de Maven, lo estamos pasando a 12 megas. Es decir, la densidad de aplicaciones en el clúster la puedo multiplicar por 10. Es decir, donde antes tenía una, ahora puedo tener 10 aplicaciones. Bueno, pues ahí sí que creo, ahí sí, claro, ahí sí que creo que realmente la cosa ya es guau, como haría mi hija, puf. Pero fíjate, hay otra cosa que me gustaría que veas. La memoria te he dejado un poco flipando, ¿no? Pero si te cuento ahora, que el tiempo de arranque de la, pongamos la aplicación similar, va de más de 4 segundos, a más o menos un segundo. Bueno, ya son 3 segundos de menos, pero no estamos en subsecund todavía. Pero es que si yo voy con nativo, es decir, vuelvo, la misma aplicación que no hay que tocar código, tan solo es decirle en la línea de Maven, en vez de Maven Clean Install, Maven Clean Package menos p native, listo, ya está. Con eso conseguimos que la misma aplicación ahora consuma 16 milisegundos. Hemos pasado de 4 segundos a 16 milisegundos. Esto cuando queremos hacer autoescalado y sacar nuevos contenedores del mismo es clave, porque claro, si quieres implementar, o sea, lanzar nuevos contenedores, nuevas instancias de un contenedor, en este caso es que se levantarían, vamos, bueno, pues eso, estamos hablando de centésimas, no de segundos, de centésimas de segundo. Claro, esto para Kubernetes es clave, ¿no? Claro, al final, yo lo pongo en un tema importante. Es decir, tampoco vendamos humo. Es decir, si tú tienes tu aplicación, una aplicación ahí que tienes en una máquina, un premise, en tu hierro, 200 peticiones al día, 1000, le haces el reboot los lunes por la mañana para evitar los memory leaks y ya está. Olvídate. Esto no es para ti. Es otro concepto. Si tú lo que quieres, que creo que la mayoría, empresas grandes, sobre todo, consumidores grandes, tú lo que tienes son muchos servicios, esto, para mí, nos da dos opciones. Y las dos se reducen en algo muy sencillo, que es dinero. La primera opción. No toco mi código, aumento la densidad, por lo tanto, puedo reducir el número de máquinas que estoy usando, porque puedo meter más información dentro del mismo nodo. o las máquinas virtuales que yo pido a Amazon pueden ser de un tipo mucho menor, porque resulta que ahora, para hacer lo mismo, consumo 10 veces menos memoria y consumo muchísimo menos tiempo. Pues puedo hacer un escalado vertical de hierro y decirle a Amazon, oye, pues ya no me hagas una MX5, hárame una MX2, por decir algo, y eso ya significará que ahorro dinero. Esa es la visión así sencillita, sin complicarme mucho la vida. Pero, ¿y si te digo que ahora tu aplicación que jamás pensaste que la podías utilizar en serverless? Ahora, o que si la habías pensado, habías decidido usar Python, Node.js, ahora, la misma aplicación si la divides en microservicios, los podrás tener como serverless, porque arrancan en 16 milisegundos y encima vas a pagar solo por los tiempos de proceso. Todo el tiempo que esa aplicación no está funcionando, no paga. Con lo cual, el escalado hacia arriba, maravilloso, pero lo más fantástico aún es el escalado a cero. El escalado a cero te va a proporcionar ahorro económico. Es decir, ahora sí que nos podemos plantear Java en serverless. ¿Cómo lo ves esto? Pues, que tiene todo sentido. Es decir, que es la modernización completa de Java y el traértelo a un interno cloud native de hoy en día. que sí, totalmente. A ver, yo entiendo, cuando hablo con personas trabajando en empresas, con proyectos grandes y demás, pues, normalmente los equipos que muestran más interés en Quarkus precisamente son los que están con Springwood, que dicen, oye, esto está muy bien, pero, y de repente empiezan a probar Quarkus por la velocidad y por el rendimiento y acaban quedándose por la productividad, porque resulta que se vuelven más productivos. Así que, sí, sí, vamos, es lo que me está llegando de la gente que está en muchos sitios, en muchas empresas con las que tengo la suerte de contactar y hablar y escucharles. Claro, porque hasta ahora nuestras aplicaciones Java con Springwood pues eran un poquito un elefante de barro. Eso, no lo mueves. ¿Dónde lo pongo yo? Es algo que arranca en cuatro segundos y que encima me consume 136 megas en esta opción más pequeñita. Si lo ponemos en opciones reales va a subir más como vamos a ver luego. Pues, oye, ya no me planteo otros horizontes. Esto es lo que hay, ira, bueno, pero ahora se han abierto unas opciones fantásticas, ¿no? Sí, yo le llamo la tierra prometida. Pero, pero vamos a ver, vamos a ir hasta allí, ahora vamos a hablar, vamos a movernos un poquito más en los slides y vamos a ver si la hierba de esa tierra prometida es tan verde como nos la imaginamos, menos o incluso más. Pues, he dicho. Ahora, os quiero mostrar simplemente para que veáis la magnitud de Quarkus, pues bueno, nada, las copias de pantalla de GitHub para que veáis que hay, pues hay un montón de commiters detrás, hay 75 autores, gente de Redcat que no son de Redcat y, y bueno, hay ya 6.300 stars en el, en el, en el repositorio y, bueno, pues no hace mucho la, la versión 192. Es decir, que hay un movimiento que esta es una comunidad activa y que no es un proyecto que se esté dejando. En ningún caso. Es un proyecto súper vivo y con mucha gente empujando y cada vez más. Cada vez más. Pues ahora que ya tenemos claro a qué hemos venido aquí. Ya que tenemos claro por qué se, en este caso yo decidí hacer la migración de la aplicación. Ya tenemos claro más o menos que es Quarkus. Pues vamos a hablar concretamente de esta migración y vamos a abrir nuestra mente pensando en este maravilloso juego que además tiene gracia porque mira que jugué veces y veces y veces y dinero invertido y jamás pasé la primera pantalla. Así que me hizo mucha ilusión poner Stage 2 aquí porque jamás llegué al Stage 2. Entonces me hizo mucha gracia poner esto. pero pero bueno vamos al lío. Entonces vamos a ver el por qué migrar. Pues como os he dicho antes bueno la experiencia pasada mía con Spring Boot ha sido bueno hay que reconocer es muy fácil programar con Spring Boot pones un montón de anotaciones tienes tu tu clase con mil anotaciones pero no te preocupas porque para eso Dios inventó la rueda en el ratón y puedes hacer scroll y scroll hasta que encuentras el public class pero aparte de eso la aplicación es que tarda una eternidad en levantarse tarda muchísimo y sobre todo cuando tienes muchos test oye que en cada test tienes que levantar el contexto generalmente igual se puede hacer mejor pero eso que pasa que hace que la se ternice luego la aplicación cuando estás en ya aplicaciones real world oye consumen una barbaridad o sea bueno es muchísimo lo que consume una aplicación con Spring Boot de las de real world las hello world y estas y los otros demás y hay otra cosa que tampoco no me ha acabado de gustar nunca mucho y es que tú arrancas tu aplicación le pusiste cuatro properties en el en el property para levantar levantar un Tomcat un Jetty lo que sea y poco más pero empiezas a revisar el log y empiezas a ver ahí un montón de cosas que se están arrancando de las cuales tú no tenías ni idea entonces eso a mí tampoco no me hacía mucha gracia y como había visto la tierra prometida de Quarkus pues que en realidad es fácil de desarrollar aplicaciones va a ser mucho más rápido va a consumir mucha menos memoria y encima va a ser compatible con Graal para hacer compilación nativa por lo que podemos ir a Serverless o Function as a Service llámale como quieras en Lambdas en Amazon o otros servicios y eso significa menos dinero de coste de mantenimiento de la aplicación así que pues no sé me lo pintan fantabuloso pues este fue el motivo para el cual dime la semana pasada tuvimos en Offensive Commons en vivo a Alex Soto creo que además es amigo tuyo y a Aurea Muñoz nos estuvieron haciendo una demo de Quarkus y no nos contaron tanto detalle de los bueno nos contaron bastante de los beneficios pero sobre todo hicieron una demo muy práctica de cómo programar en Quarkus y si nos estáis viendo y queréis ver más de Quarkus os recomiendo que vayáis a Offensive Commons en vivo y que busquéis el capítulo de la semana pasada y así veis la demo de Quarkus muy buen apunte y la recomiendo totalmente los dos son unos cracks así que sí sí así que pues eso solo recordarlo ahora eso sí de Springwood a Quarkus no hablamos esto es totalmente en Offensive Commons en vivo perfecto pues vamos a ver esta aplicación que se que se quiere emigrar ¿cuál es? ¿qué contiene? puede ser simplemente un Hello World y ya está ¿no? pues no así que te decidió usar una aplicación que estuviéramos seguros que ya estaba bien hecha de tal manera que si lo hacemos mal lo hacemos mal solo en un lado no en los dos así que se cogió Springwood Tech Clinic REST es decir la aplicación con el código producido por Spring por Pivotal digámoslo así y bueno pues cojamos ese como referencia y vamos a migrarlo vamos a ver si obtenemos lo mismo y qué cambios hay que hacer pues para empezar esta aplicación contiene lo que la mayoría de aplicaciones al menos en las que he estado yo contiene hay otros módulos que se pueden añadir pero los que tiene esta aplicación generalmente están en todos Spring Data Spring Web para REST Security la Swagger Actuators para obtener las métricas Micrometer para registrarlas CDI obviamente AOP bueno AOP aunque es muy potente a mí me gusta mucho la programación de aspectos pero la verdad es que yo creo que la mayoría de gente no la usa aquí se usa para obtener métricas sobre toda la capa de repositorio pero bueno vamos a ver qué qué magia podemos hacer nosotros para obtener lo mismo y también local catching pues bueno utiliza Spring Catch y tiene un PetHash List en memoria y listo pues para eso tenemos Quarkus Cache que en realidad utiliza una librería interna que se llama Caffeine así que más o menos tenemos lo mismo Hibernet Panache para Spring Data JAX RS para web Quarkus Security OpenAPI en este caso además la estándar SmallWrite Health Micro Profile Metrics again la estándar CDI Spec la estándar es decir oye nos estamos moviendo en estándares y en librerías que todo el mundo conoce y que me ha usado o sea que por ahí ya me va gustando ¿Qué es lo que no se migró de esta aplicación? Pues bueno esta aplicación viene en tres gustos de persistencia Spring Data Spring JPA y Spring JDBC sí nos centramos en JPA porque es lo que más se usa y por bueno por motivos de tiempo y para centrarse en obtener una aplicación que sea fácilmente comparable si queréis utilizar JDBC directo pues hay una extensión a Groal y os permitirá hacer lo mismo y luego JMX porque bueno dependiendo de a quién preguntes pues hay opiniones contrastadas pero básicamente no hay una un mensaje oficial directo sobre qué Graal VM permite JMX así que para no entrar en terrenos pantanosos pues no entre en JMX pues bueno vamos a por los pasos de la migración es decir qué cambios hay que hacer en el código porque ya tenemos claro aparte de lo que teníamos anteriormente qué proyecto vamos a migrar qué partes tiene que son muy parecidas y que estamos además utilizando una aplicación que contiene lo más utilizado lo más común en todas las aplicaciones así que es algo extrapolable pues vamos con los pasos pero antes de nada pensad en este juego porque además creo que fue el primero que tuvo un simulador y en el cual este además me acuerdo perfectamente que me escapaba de las clases para ir a jugar este este sí en este lo reconozco I'm guilty si habías visto Top Can ya te emocionabas hombre además era era la época así que todos nos nos creíamos Maverick así que sí sí sin duda perfecto pues vamos a ver qué cambios hacemos bueno pues si todavía seguís utilizando AutoWire Inject oye pasaos ya a Inject aunque no paséis a Quarkus pero cambiadlo por algo estándar pues en este caso si utilizabais ya algo estándar no hay nada que cambiar la definición de los links en este caso pues utilizando Application Scope y lo tendremos podríamos utilizar también Singleton pero bueno vamos a utilizar Application Scope también hay otras otros Scopes como Session pero en este caso nos centramos en Application Scope y básicamente pues tiene autoinyección en los constructores como el otro y además en este caso es Lazy by Default que nos va perfecto para obtener buenas buenos rendimientos en arranque y que aquellos bins que se inicialicen sea porque realmente alguien los usa en este caso bueno pues la verdad es que la migración fue muy sencilla no hay funcionalidades que eche de menos y además también en las últimas ya versiones nos permite anotar los bins para que se inyecten dependiendo del profile que se está determinando en la línea de comando incluso en properties del del fichero de properties así que muy muy similar y la verdad es que muy fácil por otro lado con el acceso a datos bueno pues esto es muy fácil creamos una clase repository que implementa panache reposito en este caso fui un paso más allá y tuve que implementar panache repository base simplemente porque en el proyecto las clases o los tipos identity para las entities en la versión de spring son integers y en la versión de panache son long así que para no cambiar todo el código en todos los find, by y bla 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 lo que hice fue bueno pues voy a crear una panache repository me voy a la base y le especifico que la clase identity ahora es un intit y ya está y con esto tendremos en tiempo de ejecución pues los métodos más habituales para manejar todas las entities como veis aquí list, find, persist, delete lo normal hay una cosa que no os he comentado antes que creo que es interesante y es que una forma de ver Quarkus es como algo que funciona en tiempo de compilación es decir básicamente Quarkus va a coger todo el código va a inspeccionar todo lo necesario incluso las properties todo lo que haga falta para hacer todo el trabajo posible durante la compilación para que no sea necesario hacer ese trabajo en tiempo de ejecución y de ahí es que las métricas de performance sean mucho mejores porque todo el trabajo se hace en compilación en un tiempo en el cual no estamos muy preocupados si tarda más o menos en compilar porque lo hace nuestro entorno de integración continua y ya está así que tampoco no hay tanto problema la única funcionalidad que no encontré es que en en Panache no tenemos los query DSL que son aquellos que podéis utilizar como find by name y bla 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 pues estos no están de tal manera que lo que hay que hacer es crear esos métodos y o bien inyectar la query por por anotación o bien colocarla dentro del cuerpo del del método bueno tampoco no hay tanto no hay tanto problema y podéis personalizar mucho mejor la 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 query en cuanto a REST pues esto es pasar de SPRING REST a JACKRS de nuevo nos movemos de algo que es SPRING en su entorno en su mundo en su burbuja y nos vamos a algo abierto estándar y utilizado por múltiples aplicaciones y múltiples compañías que es JACKSRS de tal manera que básicamente era cambiar una anotación por otra excepto request mapping que lo que hay que hacer es dividirla en tres porque en Quarkus en JACKSRS hay que definir el path el get y el post por ejemplo y el get y el y el path param los hay que ponerlos en tres anotaciones diferentes así que básicamente ese fue el cambio pero poca cosa más muy sencillo en cuanto a la seguridad pues también ha sido muy sencillo básicamente reemplazamos la anotación preauthorize con la roles o la web y ya está hay que hay que especificar la extensión en el POM y poca cosa más la única diferencia que encontré es que en el preauthorize como podéis ver aquí hay un lenguaje de expresión es decir hash role aquí podéis hacer unas expresiones más complejas en la versión de Quarkus no encontré la forma de hacer lo mismo y la opción que encontré es simplemente pues incluir los diferentes roles que están permitidos entrar a ese método bueno si no vais a tener que hacer cosas complejas que creo que puede ser el caso de la mayoría os sirve perfectamente si no habría que buscar un workaround en cuanto a la persistencia de la seguridad en este caso la tenía toda persistida en base de datos para eso utilizamos la dependencia bueno atención elitron security JDBC y automáticamente todo esto quedará gestionado transparente directamente te añaden estas properties en el property y ya está no hay que tocar el código es que hay una cosa que nos contaron el otro día Alex y Auri sobre properties y de cómo definir por ejemplo para hacerte tus imágenes directamente en el property y es decir es que el properties que vas a poner en Qualcomm es súper completo es decir te va desde el acceso a base de datos a cómo voy a construir mis imágenes a cómo las voy a desplegar a la configuración interna es fantástico desde a ver cómo luego lo despliego y cómo mantengo cómo se conectaba esta aplicación a base de datos está todo en el property además el properties te permite tener los diferentes perfiles es decir puedes tener el de dev el de prod y el de test o sea que realmente sí es muy potente y en las properties hay un montón que lo que harán será condicionar cómo se comporta Quarkus en el momento de generar nuestra aplicación fantástico si no hay código envuelto en esto mejor porque el mejor código es el que no falla y el que código que no falla es el código que no existe así que eso es lo mejor no hay no encontré ninguna diferencia solo bueno pues como os he explicado el lenguaje de expresión en cuanto al cross origin como dijo Miguel hace un momento de nuevo se configura en el properties y ya está automáticamente ya tendremos el course aplicado a a nuestros controladores digámoslo así la única cosa la única cosa que yo al menos no encontré es bueno en spring tú puedes tener el course configurado a nivel de controlador y en quarkus pues se hace en el properties y se hace de forma global yo no encontré forma de hacerlo por controlador pero tampoco en este caso en este proyecto no hubo necesidad pero bueno me parecía adecuado mencionar los puntos que no encontré que no había un paralelismo directo en cuanto a las métricas pues es muy sencillo también añadir la extensión en el pom y automáticamente ya tendremos las métricas de sistema igual que con spring y para las métricas custom las de usuario pues bueno lo que podemos hacer es anotar aquellos métodos de los cuales queramos tener métricas con el counted y el timed y automáticamente saldrán en en el listado de métricas hay que tener en cuenta que spring utiliza micrometer y micrometer utiliza micrometer notation que quiere decir que la nomenclatura de las métricas no es exactamente la misma así que para tener para que vuestros dashboards de grafana por ejemplo no fallen pues habría que tener la misma nomenclatura pues para eso el equipo de de quarkus creó un toggle que lo veis abajo que es micrometer compatibility true y automáticamente el naming de las de las métricas será el mismo que el de micrometer o sea que perfecto o sea que podríamos mantener el histórico de la aplicación antes y después de migrar en métricas sí exactamente sí de hecho de hecho la migración la hice con con microprofile metrics pero porque no estaba en aquel momento pero luego ha salido la extensión micrometer que significa que no tenéis que tocar el código simplemente cambiáis la dependencia y quarkus sigue usando esos interfaces que vosotros usáis en vuestro código y los usa para generar el código que va a usar luego así que si hay algo de micrometer en vuestra aplicación no lo toquéis colocáis la extensión de micrometer y listo la única pega es que nosotros no tenemos AOP no tenemos programación orientada a aspectos así que ¿cómo hacemos para obtener las métricas que el que Spring está obteniendo de todos los métodos de de la persistencia? pues no os vayáis y en un segundo os lo explico de momento lo que os voy a explicar es cómo funciona el tema de la validación pues vamos a pasar de Spring Validation a Hibernate Validator si miráis el código es muy parecido simplemente pasamos pues de un Controller Advice a una implementación de Exception Mapper poca cosa más el código es casi casi igual y los dos se basan en el Valid y en las Constraints estándar de en un pollo para definir cuáles son las validaciones así que en este aspecto es bastante sencillo no hay que tocar gran cosa en cuanto a Swagger pues es fácil añadís la extensión OpenAPI y ya están todos vuestros recursos publicados que queréis añadir información de cabecera a la API como es normal pues creáis una clase y extendéis Application con esta anotación OpenAPI Definition automáticamente tendréis la posibilidad de definir la cabecera de lo que es la API y con esta extensión tenemos el Swagger UI out of the box en test pero si queréis lo podéis activar también para prod es muy sencillo la única cosa en la que no vi paralelismo es que en Spring se puede especificar que path queréis que se escanee para incluir información en Swagger es decir si queréis ocultar algún endpoint y en Quarkus no encontré la forma era bueno que todo lo que hay en tu código aparece publicado en en Swagger imagino que hay alguna forma pero no no la encontré sencilla y tampoco la exploré mucho porque no era el caso en este caso el proyecto no estaba escondiendo ningún ningún endpoint pero no vi una forma directa y rápida de hacer lo mismo imagino que sí que la habrá pero no no la encontré pues ahora volvemos a las métricas ¿cómo lo hace Spring para obtener las métricas sobre todos los métodos que dependan de clases de repository pues muy sencillo veis esta expresión en el around a la izquierda y con esto cubrimos todos esos métodos de hecho todos los métodos de la clase repository que lo van a llamar todos los repository que vosotros creéis y es muy sencillo con esto cubrimos todos esos métodos y obtenemos la métrica y en el caso de Quarkus pues caramba hay que generar las anotaciones una por una en todos los métodos sería una forma podríamos usar interceptores de CDI también sería otra forma pero hay otra forma más sencilla poner esta property en las properties en la que le decimos que Hibernate nos guarde métricas y ya tendremos las mismas métricas en nuestro en nuestro output de métricas sobre todas las todo el uso de Hibernate que es más o menos el mismo uso que se le estaba dando a AOP en el dado de Spring en este proyecto así que para este caso en concreto con una una línea en el properties hemos arreglado así que fantástico en cuanto al caching pues como podéis ver las clases son muy parecidas con CurrentHatchMap y Con CurrentLink en HatchMap por el caso y vamos a tener el mismo resultado y lo único que hay que hacer es cambiar la anotación que en vez de Catch creo que es pasamos a CatchResult especificamos el nombre del Catch y en el properties de nuevo configuramos pues la capacidad inicial el tamaño máximo de ese caché bueno el comportamiento que le quedamos dar y realmente ha sido muy sencillo un replay si puedo algo más en cuanto al testing bueno en cuanto al testing es un poquito más complejo porque aquí sí que hay que cambiar código pasamos de MockMVC a Rest Assure y hay que reprogramar el test de todas maneras yo prefiero el código que hay que generar para Rest Assure para mí es mucho más claro más conciso se ve mucho mejor pero es un tema de gustos pero es cierto hay que cambiar hay que cambiar el código no hay otro la diferencia básica que en un sitio usamos JSON Path y en el otro GPath que viene de Groovy para verificar los payloads de resultantes pero bueno es básicamente igual la única contra es que en Spring podemos simular roles que quiere decir que podemos probar la seguridad de un método especificando especificando un rol en Quarkus hay que crear un usuario asignarlo a un rol y inyectar al usuario en el test o al menos no encontré forma de hacer lo mismo en ese momento y bueno esta es la única diferencia que encontré en el test en cuanto a los recursos porque claro esta aplicación corre contra un Postgre pero en test no vamos a levantar un Postgre o si mi consejo es que si no me gustan las simulaciones aunque tengo unas gafas de realidad virtual que me encantan pero en estos casos prefiero conectarme a la realidad por lo que también dependerá de la cuota que tengas no me cabe un Postgre o no a ver si me llego y de cosas de sistemas que me la cuota me cabe claro lo que pasa es que muy buena pregunta porque eso me da me encanta que me hagas esas preguntas porque eso me da paso a hablar por ejemplo en una de las aplicaciones que hemos hecho en el equipo utilizamos una herramienta que se llama test containers en la que puedes instanciar contenedores dentro de tu test y adivina uno de ellos de hecho dos son Postgre en nuestro test que corre en integración continua cada vez que alguien hace una pull request se levantan ocho contenedores con ocho capas diferentes hay incluso aplicaciones internas de Red Hat que se levantan por un Dockerfile tenemos el entorno de producción en nuestro test de integración dos motores de Postgre levantados con la configuración que nosotros queremos con la versión que nosotros queremos que es la misma de producción y nuestra base de datos se conecta o sea nuestra aplicación se conecta a esas bases de datos ¿por qué es bueno esto? por una sencilla razón H2 no es Postgre con lo cual si yo tengo Flyway que es una herramienta para gestionar las actualizaciones de la base de datos resulta que yo puedo estar poniendo instrucciones que van contra Postgre que no me funcionan en H2 de tal manera que tengo que generar un segundo juego de instrucciones para H2 porque el niño no es igual que el papá así que prefiero en este caso utilizar herramientas reales pero eso es otra historia en la que nos ocupa había que levantar un H2 así que ¿se levantó un H2? pues para ello lo que hacemos es utilizar Quarkus Test Resource y especificamos qué clase de recurso queremos en este caso H2 y levantará una H2 para que nuestros test se conecten a ella y listo podemos seguir adelante en cuanto a testing Mocking en este caso pues es fácil queremos moquear beans pues vamos a moquear beans utilizaremos InjectMock y utilizaremos Quarkus JUnit5 Moquito y ya está tendremos nuestro Mocking inyectado pues hemos llegado al punto en el que os digo paparruchas patrañas nada de esto que os he contado vale la pena hay alguna forma mucho mejor de hacer todo esto que es utilizar la API Spring de Quarkus me diréis ¿y qué es eso? pues que utilizamos Spring Web pues sigamos utilizando Spring Web simplemente cambiamos la dependencia en el POM y no toquemos nuestro código y Quarkus va a utilizar esos interfaces y va a generar el código ejecutable que él necesita y además será compilable con Graal así que hands up no toquéis el código seguid utilizando lo que estáis utilizando hasta ahora esto es muy bonito pero hay algunas cosas que las extensiones pueden no cubrir así que es bueno que miréis si cada extensión está cubriendo exactamente lo que vosotros usáis si sois muy avanzados utilizáis unos casos ¿cómo decimos Corner Cases en español? bueno casos esquina queda fatal ¿no? pues si utilizáis casos esquina complicados a lo mejor la extensión no lo cubre así que tenéis que revisar la extensión pero si utilizáis los casos comunes no hay que tocar código y con la inyección de dependencias tampoco no hay que tocar nada mantenéis vuestras clases sin tocar y cambiáis la extensión en el POM y listo con 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 data lo mismo no toquéis nada cambiáis la extensión seguís utilizando los métodos incluso ahora o vuestros find by name order by no sé qué perfecto solo si no si utiliza en caso de que utilicéis alguna cosa que la extensión no cubre como ya os he dicho antes pues habría que buscar una alternativa pero si ese no es el caso no hace falta cambiar no cambiéis si queréis migrar una gran aplicación y obviamente el tiempo es una de las patas interesantes tiempo calidad y dinero pues no lo toquéis seguís con vuestras clases tal como están que ya os funcionan y cambiáis la extensión y con la security igual y en este caso incluso tenemos expression language en los para definir la seguridad así que no hay problema no toquéis no toquéis esas clases manténdlas como están simplemente cambiar la extensión y ya está pues ya hemos llegado a un punto en el que ok ya hemos visto por qué estamos aquí ya hemos visto qué es quarkus ya hemos visto por qué se me ocurrió migrar ya hemos visto qué hemos migrado y ya hemos visto los pasos para hacer esa migración que tenéis dos sabores vainilla y fresa cambiar a librerías estándar es un buen movimiento la verdad pero conlleva un tiempo obviamente y seguir el camino de las losas amarillas que conlleva pues como siempre riesgo una inseguridad o utilizar las extensiones de spring en el cual bueno pues podemos entenderlo como un límite que tiende a modificación cero dependiendo de lo que utilicéis pero ahora vamos a ver todo esto sirve para algo todo esto me da un beneficio porque esto es un trabajazo al final no le voy a sacar redito a esto pues me dedico yo que sé al macramé a como bien el otro día un reportaje a la danza con perros hay competiciones europeas al menos bueno no sé hay muchas cosas que podemos hacer pues vamos a ver que número saqué yo de todo esto pues vamos a fijarnos primero en tiempo de compilación tenemos spring boot que tarda 4 segundos y 48 megas genera un artefacto de 48 megas bueno el uberjar el que contiene todas las librerías en quarkus para la jvm en hotspot 13 segundos bueno ya no vamos bien 3 veces más de tiempo y el artefacto más o menos la misma tamaño de momento macramé va ganando y si me voy a graal vm compilación nativa estamos pasando de 13 segundos a 185 y de 42 megas a 97 está clarísimo que me dedico al macramé no sé ni lo que es pero es un tema que vale la pena explorar con estos números pero si nos vamos a tiempo de ejecución porque creo que a todos nos preocupa el tiempo de ejecución el de compilación pues bueno nos lo hace nuestro amigo Travis nuestro amigo Jenkins oye yo que sé pues que tarde el tiempo que necesite el muchacho ¿no? pues no nos preocupa pero el tiempo de ejecución que es donde ahí lo tenemos en producción y donde nuestros clientes o nosotros mismos vamos sufriendo estos tiempos pues vamos a ver pues con Spring Boot casi 7 segundos bueno hay gente que en menos tiempo se bebe una cerveza pero son 7 segundos para arrancar ¿eh? y pues con la JVM pasamos de casi 7 a poco más de 2 y medio bueno hemos ganado o sea es que si se ha ganado y hemos pasado a menos de la mitad de memoria pues hombre también ya solo aquí al menos hemos ganado la mitad más de la mitad en tiempo y más de la mitad en memoria bueno donde antes tenía una aplicación de Spring Boot ahora puedo tener dos con cuartos bien consumiendo más o menos lo mismo está bien pero luego la versión en Graal oye y lo verifique varias veces que no me he equivocado ¿no? pues no señor no me equivoqué menos de medio segundo calibrar 7 segundos medio segundo hay que pensar que arrancar en este caso en este proyecto significa obviamente levantar lo necesario en la CDI conectarse a Postgre verificar que tablas existen crear todas las tablas insertar los registros por defecto y tener el 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 motor web arrancado eso es lo que se hace así que pasamos de 7 segundos a menos de medio segundo y pasamos de 630 megas a 21 megas es decir donde antes tenía una aplicación de Spring Boot pues ahora puedo tener ponle 2 y 7 puedo tener 14 aplicaciones Quarkus Graal por tiempo de arranque y por memoria puedo tener 10 20 30 30 30 aplicaciones corriendo es decir bueno he aumentado la la densidad como mínimo por 20 puedo medirme hasta 30 bueno hombre pues la verdad dependiendo de los recursos los que estemos contando pues la verdad es que bueno yo le veo un beneficio muy interesante yo cuando vi este número dije esto sí esto sí es la tierra prometida con una tierra verde alta unos ríos con un agua cristalina maravillosa y una temperatura perfecta de 25 grados bueno esa es la descripción de Tenerife pero aparte para mí era perfecto porque ahora sí que nos podemos ir a serverless y cambiar estructuras y cambiar planes de pago me parece que eso ya es una un cambio radical y además esto no es un hello world es la aplicación que se emplea para hacer una demostración de Springboard exactamente una aplicación completa buena puntualización porque hay hello world que están tuneados tweakedos pero esto no es ningún hello world esto es una aplicación que tiene tres o cuatro servicios rest que tiene varias entities que se conectan a base de datos y que hace dos o tres dos o tres funcionalidades puede ser un pequeño microservicio pero hay que entender que un microservicio que en Springboard me lleve siete segundos y 630 megas pues eso no es un microservicio eso es un mastodonte en cambio con Quarkus y Graal eso sí que son microservicios ahí sí que podemos ir a diferentes estructuras infraestructuras y diseños y diseños arquitecturales pues bueno un poquito hasta aquí es el tema de la migración pero bueno por favor este juego tenedlo muy en memoria porque este lleva desde no sé muchísimos años esta es una versión moderna pero el chico este con el arco y la flauta o la ocarina tenéis que saber cuál es tú sí que lo sabes sí 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 muy bien muy bien pues nada hasta aquí Gera un poco mostraros las las referencias no sé si quieres quieres continuar tú con las referencias o te doy paso cuando hablemos de Meta bueno estaba viendo que precisamente te has creado un repo en tu usuario de Github con el resultado de migrar del original que está arriba en el Spring REST al Quarkus REST y está ahí por si alguien quiere echar un ojo ¿no? mandarte un pull request diciendo oye que esto queda mejor hacer que esto está mal sí perfecto perfecto más intenté hacer cómics pequeños para que se pudieran ver todos los cambios así que bien sí me ha encantado es decir he aprendido bastante porque porque hay hay cosillas por ahí que está uno aprendiendo 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 además como te digo siendo más bien de sistemas pues el bucear dentro del mundo de Java pues siempre es algo bueno para aprender y muy interesante muy interesante así que ahora si si me permites hago yo una pequeña cuña de unos segunditos porque tampoco tenemos mucho tiempo ¿permites que comparta yo la pantalla? ah sí sí claro quieres compartir todo pero un momentito si me lo permites claro ahora todo tuya comparto pantalla y bueno tenías aquí otras referencias que está bien enseñarlas es decir tenemos un curso de Quarkus en developers.aleja.com para que te puedas poner al día y de nuestro amigo Alex Otto la hoja del cheat sheet de Quarkus para que te acuerdes de dónde está todo y luego para empezar a programar recuerdo el programa que tuvimos la semana pasada con Alex y con Auri que nos mostraron precisamente esto code.workpus.io donde te seleccionas las extensiones que quieres utilizar te bajas un zip lo descomprimes y a empezar o sea está ahí todo y ahora la pequeña cuña de Migration Toolkit for Applications que es una herramienta que te ayuda a revisar código Java tanto binarios como código fuente y eliges un target que en este caso tenemos un target que va a salir la semana próxima aunque ya está disponible en la web que es Quarkus entonces tú te vas a red.ht barra mta y te lo descargas y ahí tienes la aplicación entonces puedes analizar una aplicación ponerle como target Quarkus que te vaya dando pistas pues todo lo que habéis visto que ha contado Jonathan pues lo hemos metido como reglas para que luego te vaya diciendo oye esto lo puedes cambiar por esto esto lo puedes tocar aquí y entonces te va guiando la nueva versión tiene además una interfaz súper chulo que es que bueno ya lo habéis visto a mí es que me encanta tenemos los iconos aquí todos coherentes bonitos y luego una interfaz para crearte tus propias reglas de quiero detectar esto y cuando detecte esto quiero que me mande a esta wiki interna que tenemos para decirle a todos mis compañeros programadores que oye que yo lo resuelto así que creo que esta es la forma de hacerlo ¿qué más? pues por supuesto hemos incluido como decía las reglas de Springwood Quarkus 24 reglas ni más ni menos hemos tenido la suerte de que un compañero Román Martín nos ha ayudado a probarlas con código real es un consultor que trabaja con distintos clientes y le ha dado una vuelta y nos ha dado muy buenos consejos que hemos incluido ya directamente en esta versión 5.1.0 para que podáis utilizarlos y bueno un ejemplo de las reglas que se pueden detectar para migrar de Springwood a Quarkus y como te va la aplicación enseñando oye esto es lo que puedes hacer por ejemplo aquí reemplazamos el artefacto en Springwood Properties con la extensión y por supuesto si tienes un ID como Eclipse Visual Studio Code o Eclipse Che o también las versiones que hacemos en Red Hat que están ya empaquetadas como CodeReady Studio que es la versión de Eclipse o CodeReady Workspaces que es la versión de Eclipse Che y un operador que aquí ha hecho en su mayor parte Jonathan y que nos contará otro día cómo lo ha hecho con Quarkus para poder desplegar esta herramienta Migration Toolkit for Applications en OpenShift y todo esto disponible y unos cuantos casos reales pues de empresas que están usando Quarkus los Transa Technique hacia Castieto y Vodafone el caso de Vodafone tiene un detalle que me ha gustado mucho que es que no solo han mejorado el rendimiento sino que después de pasarse a Quarkus han reducido la cantidad de código que necesitan para hacer lo mismo entonces como decía Jonathan el código que no existe es el que no falla pues si reduces tu número de líneas de código para hacer lo mismo pues menos código que hay que mantener menos posibilidades de meter errores o de meter fallos de seguridad un código más seguro un código más limpio y más fácil de mantener y hasta aquí hasta aquí lo que os estábamos contando Jonathan ¿Alguna cosilla más que se me olvide algo que quieras comentar tú para despedirnos? No, ha sido un placer sobre todo que exploréis aunque no vayáis a migrar o todo lo queráis para Greenfield explorad esta alternativa porque la verdad es muy interesante y bueno es una tendencia que al menos hay que tener un ojo en ella porque realmente está dando bien duro Sí vaya que sí pues muchísimas gracias Jonathan por estar aquí en OpenSafe como es en vivo y nos vemos nos vemos en la próxima Chau 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 Diane you can't stop now Awesome All right I'm sitting there waiting Chau que no ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.